Más de 150 profesores de derecho de todo el país convocan a una marcha para el 3 de febrero a las 19 horas en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires. Es en defensa de la independencia judicial y como respuesta a la que el kirchnerismo organiza en el mismo lugar dos días antes, con la pretensión de echar a los jueces de la Corte Suprema. Yo lamentablemente no voy a poder concurrir porque estoy trabajando en Mar del Plata, estoy en el lugar de mi trabajo, pero te pido que te acerques sin ninguna identificación partidaria, como lo hiciste, como lo hicimos en el banderazo, los banderazos que le pusieron límite al autoritarismo. Queremos vivir en libertad y el último, el único sistema que lo garantía es ser republicano. Sin jueces independientes no hay república, libertad ni progreso. Lo dijimos en las urnas hace pocos meses, algunos parece que no lo entendieron. Digámoslo nuevamente entonces el 3 de febrero a las 19 horas. No queremos gobiernos autoritarios, queremos vivir en paz, en democracia, bajo el manto sagrado de la Constitución Nacional. Y viva la patria, eh.